Hey, buenas a todos gente, yo soy Walquillo y hoy estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys y bueno, hoy os vengo a traer una nueva skin gratis, un nuevo mote gratis y mucho más gratis y cómo conseguirlo, lógicamente, cómo conseguirlo espero que os guste el vídeo, dejar un fuerte like, suscribiros y sin más tiración comenzamos antes de empezar con el vídeo te voy a enseñar una web que te va a ayudar mucho en el StumbleGuys esta web aprenderás a cómo conseguir gemas en StumbleGuys y además dinero totalmente gratis tanto por andar como por hacer otras actividades la web te la dejo abajo en la descripción y abajo en el comentario fijado te aseguro que si tienes un poco de paciencia te servirá ahora sí, empezamos con el vídeo bueno gente, ya estamos por aquí y hoy os voy a contar cómo podéis conseguir una skin unas pisadas y un puño, un puñetazo en toda la cara un emote del puño totalmente gratis en StumbleGuys si ya tenéis el emote del puño os darán 500 tokens a todo el mundo que haga esto vais a flipar porque es muy pero que muy sencillo y todo el mundo puede hacerlo vamos a ir a preinscribirnos, esta es la página oficial de Stumble por lo que no os estafarán en absoluto StumbleGuys está llegando a las consolas, juegan antes que nadie en Xbox ahora diréis, pero Walky, ¿esto es solo para los de Xbox? no, todos podréis conseguir esta pedazo de skin totalmente gratis gente todos, absolutamente todos podréis conseguir esto totalmente gratis y muy pero que muy sencillo ¿cómo lo podéis hacer? pues os lo voy a contar ahora mismo como veis aquí pone juega antes que nadie en Xbox ¿qué tenéis que hacer? donde pone correo electrónico tendréis que poner lógicamente vuestro correo electrónico y número de teléfono sé que muchos de vosotros no tenéis móvil, me estáis viendo desde tablets no tenéis número telefónico ¿qué hacéis? antes de ir a decir a vuestros padres que os den su número de teléfono ¿qué tenéis que hacer? no ponerlo si no me confundo por lo que entiendo no hace falta ponerlo gente no hace falta en absoluto poner vuestro correo electrónico o sea, vuestro número de teléfono el correo electrónico es totalmente obligatorio simplemente así pulsáis aceptar condiciones y servicio y pulsáis a confirmar os pondrán que ya habéis enviado la preinscripción y os llegará un correo electrónico en unos días no sé en cuánto exactamente pero os llegará un correo electrónico diciéndoos os pedirá tipo el nombre y tal para poder conseguir las nuevas skins totalmente gratis que aquí lo tenéis todo punch emote emote golden gloves y bow foots steps gente ahí tenéis todo lo que os darán gratis y como aquí pone próximamente en xbox gente próximamente en xbox se destamble guys y este sería el tutorial para poder conseguir totalmente gratis una pedazo de skin nueva que bueno que sinceramente mola muchísimo la pedazo de skin aquí la veis la verdad es que mola bastante pero bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente bueno vamos a jugar una partida bueno gente ya estamos por aquí y nada vamos a jugar una partidita y luego pues ya cerraremos el vídeo después de haceros el tutorial nada os llegará un correo electrónico dentro de unos días diciendo simplemente no sé lo que os dirán pero seguramente os piden el nombre o algo así no sé cómo será pero bueno os aseguro que renta bastante hacerlo es totalmente gratis y mola bastante mola bastante la skin gratis que hay y bueno vamos a ver vale vamos a ver por aquí vale de momento bien de momento estamos jugando bastante pero que bastante bien y nada vale no sé que os parece no sé que os parece esto de esto que os parece esto de que regalen cosas por para inscribirte no sé que os parece dejármelo por los comentarios pero a mí sinceramente me encanta me encanta que regalen cosas cuando lleguen StumbleGuys por Xbox o lo que sea me encanta que regalen cosas y creo que nos están regalando más skins de las que tenemos que pagar últimamente sí yo creo que sí y nada mola bastante mola bastante está muy bien y bueno vamos a jugar otra partida por aquí bastante pero que bastante bien y nada vamos a ver vamos a ver por aquí qué pasa en esta partidita y bueno vamos a ver vale Blocked Legendario nos toca más porque me mola bastante sinceramente nos mola bastante pero bueno vale vamos a ver por aquí bueno damos una patadita uy una pena una pena que no diéramos una patadita ahí bastante bien hecha pero bueno vale vamos a ver por aquí vale uff casi casi tras pasamos y nada vale bastante pero que bastante bien pero bueno vale vamos por aquí de momento bastante bien ojo no nos caeríamos con este plátano ¿no? vale uff vale uff bastante pero que bastante bien pero bueno vale uff lo lo que me acaba de caer ahí que barbaridad pero bueno vamos a ver vale uff que mala suerte tenemos nos caen todas a nosotros es flipante es flipante gente la pananas pero bueno vamos a ver vamos a darle otra partida pero ya jugaremos una partidita normal ya primera ronda y cortaré el vídeo por aquí porque creo que ya está bastante bien no sé que os ha parecido este vídeo pero bueno un poco vídeo informativo de como conseguir totalmente gratis algo y bueno vamos a ver por aquí que pasa esperando a los jugadores vale vamos por aquí siguiente mapa a ver que a ver que toca espero que toca un vale quería un jungle roll o algo así pero bueno pivot pass me encanta sinceramente posición de world record gente posición de world record posición de hacernos world record vale ya no nos hacemos world record vale no nos hacemos world record ni de coña bueno 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 mi peor partida en pivot pass sin duda pero que no me tira la patada la tengo bugueada la patada que no no me tira la patada gente que está pasando o sea o sea que no me tira la patada gente estoy diciendo pero que está pasando bueno 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 vaya barbaridad que no me va la patada gente que es esto pero bueno gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente chao la patada le goto la patada de la patada Gracias.